... Después de su participación en un reconocido reality, Maía regresó con todas las de la ley al panorama musical. Esta vez le apuesta al género más representativo de Los Caleños. Un beso de su boca es la nueva propuesta musical de Maía, una canción que evoca el amor a la sensualidad y al deseo, tema con el que quiere cautivar al público de la Sultana del Valle. ¿Por qué no hacer salsa romántica? Tantos años coqueteándole a la salsa desde Niña Bonita, por los laditos, con danzón cubano, con descarga, con timba, con el chobarrollo que ya está en el cielo, cantando muchas cosas, tocando las maracas, y yo digo, bueno, no, ya toca hacerlo y grabado. Esta canción hará parte de un proyecto de salsa que será presentado al público a mediados del próximo año. Esto va muy de la mano con la parte romántica, sensual, de contarle a la gente lo importante que es volver a bailar pegado, lo importante que es enamorarse bailando, y cómo no, a través de la salsa. El videoclip de este tema ya se acerca a las dos millones de visualizaciones en YouTube. En minutos, en nuestra edición digital que pueden ver a través de nuestro Facebook, Mahía nos habla de su participación en el reconocido reality de chefs y celebridades.